La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente cautelosamente quise llegar Disculpe señorita solamente le quiero comentar Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Como camina, como baila por usted yo vendo mi alma Señorita a mi me gusta su style Señorita really like your style Señorita a mi me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso me abran paso, llego el aniquilador Tapuchito, give it up, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando, nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay, y yo me voy a decir que usted es muy gustosa Usted es la epidemia que acabo mi corazán En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el demente este Sgt. McLean Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena from the ghetto in Panama Hechas por los valientes y a todas las señoritas Alerta, preparada, le venimos a tocar Señorita a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Move it up, deal it up, everybody jump on ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ti mismo Abinionho Abinionho